Chiche, chiche, yo soy inevitable Yo sí que demuestra que tú eres vulnerable No hay número que vaya antes que el uno Excepto el que parece el anillo de mí La voz de la corona en el área Ella sola dominando la consola Porque a nadie le paro por la chicha Pa' que repete Primero por favor, después compete Por eso unos lo cuentan y otros no tienen la suerte En el agua el mal grande se come al más chiquito Y ya ves por qué él es Jesús dentro de un pececito Nacimos pecadores, nos volvemos juiciadores Y en silencio los errores pedimos que los perdones Los tigueres no tienen compasión cuando salen a la calle Así que si tiraste no falles Pa' que tú no sientas cuando te trayes Y aún quémalo, álalo, respétalo, contrólalo Nada que tumbe lo fuerte, inmortal Sonido sin muerte Soy la medicina 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 Como protección pa' cada duelo, yeh, yeh, yeh Cuento con los dedos de la mano Lo que me han dado la mano en aquellos tiempos malos No, no ha sido tarea fácil La marea es versatil Pero al final voy a mí, a nadie más Si Dios está conmigo, no te recomiendo que tú seas mi enemigo Trabajo con paciencia, mi cálculo es medido, boh Pa' mí se requiere mucho más de dos Siempre rompo con top porque tengo el don Mucho habla, habla mucho, pero no puedes probar nada No estás sin pata, overfill, pero yo me con la vaca Nunca me compare' porque yo sin la nata Coroco mi propio código Nunca me decimes, no tengo pronóstico No Soy la medicina 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 Los tigueres no tienen compasión cuando salen a la calle y conmigo se va tu zorro. Pa' mi seri, pa' mi seri, pa' mi seri, pa' mi seri. Quiere mucho más de dos. Siempre rompo con dos porque tengo estos muchos plazas. Yo no sé lo tarea pa' ti. Soy la medicina, soy la medicina. Yo soy la medicina. Bey Music.